Muchas veces hemos querido ver cómo al mezclar dos sustancias, estas reaccionan y forman algún compuesto nuevo. Esta es la imagen que muchas personas tienen de la química. Sin embargo, muchas veces al combinar dos sustancias no sucede nada, es decir, no reaccionan. A lo largo de este capítulo entenderemos qué es necesario para que una reacción ocurra, así como qué consecuencias podemos esperar de una reacción determinada. Para adentrarnos en la termodinámica es necesario entender ciertos conceptos primero. Podemos definir en primer lugar un sistema como el lugar físico donde ocurre un fenómeno. Puede ser de tres tipos. El sistema abierto es aquel que permite el paso tanto de masa como de energía. El sistema cerrado permite el flujo de energía, pero no el de masa. Y el sistema aislado es el que no permite ni el traspaso de masa ni de energía. Podemos ver gráficamente un sistema y el entorno de la siguiente manera. El recuadro representa el sistema, el borde que lo separa a su frontera y todo el externo es el resto del universo o entorno. Decimos que cuando el flujo de energía es desde el sistema hacia el entorno hay una pérdida de energía, mientras que será ganancia cuando el flujo sea en sentido contrario. Un ejemplo de un sistema aislado puede ser un termo, ya que estando cerrado no permite el paso de materia hacia afuera ni de energía, ya que conserva el calor. Una botella hermética cerrada puede ser un ejemplo de un sistema cerrado, que no permite el paso de materia, pero sí permite el paso de calor, de manera que los líquidos que en él se contienen pueden experimentar cambios de temperatura. Y un ejemplo de un sistema abierto es una tetera hirviendo. Vemos que a través del calentador al sistema se le transfiere energía y por el extremo de la tetera se experimenta una pérdida de masa en el vapor de agua. La frontera es el límite del sistema donde ocurre el cambio químico o físico. Definimos cambio físico como aquel en el que no se altera la estructura interna de un compuesto. Generalmente tienden a ser cambios reversibles. Por ejemplo, el cambio en el estado de agregación del agua. Mientras que un cambio químico es aquel donde se experimenta un cambio interno en la estructura de la sustancia. Estos cambios suelen ser irreversibles. Entre los tipos de reacciones que podemos encontrar desde el punto de vista energético, encontramos en primer lugar a las endergónicas, que son las reacciones donde la energía de los productos es mayor que la de los reactantes, como podemos observar en este gráfico. Mientras que las reacciones exergónicas son aquellas donde se libera energía, como también podemos ver en este gráfico, viendo que la curva de los productos está más baja que la de los reactivos al comienzo y al final de la reacción. En la naturaleza abundan las reacciones donde se libera energía, y los seres vivos partiendo por la célula han desarrollado un metabolismo capaz de aprovechar esta energía mediante enlaces químicos. Las funciones de estado nos permiten analizar las reacciones desde distintos puntos de vista. En primer lugar, la función entalpía nos permite determinar la diferencia de energía interna entre los reactantes y los productos. Es necesario recalcar que la entalpía es una variable medida experimentalmente, y a priori no es posible determinar la entalpía de una reacción. En general, podemos expresar la entalpía como la suma de las entalpías de los productos menos la suma de la entalpía de los reactantes. En este gráfico podemos ver, de manera más esquemática, el cambio en la entalpía de reacción. Desde un punto de vista energético, es necesario que el gráfico de la reacción tenga esta forma para la entalpía, ya que de otra manera requeriría una gran cantidad de energía para llevarse a cabo. Sin embargo, esto no significa que las reacciones cuya entalpía al final de la reacción sea positiva, no sucedan en la realidad. Depende de otras variables como veremos más adelante. La entalpía de un producto o de un reactante se conoce como entalpía de formación. Esta se refiere a la diferencia de entalpías cuando formamos el producto o reactante con el que trabajamos. A partir del concepto de entalpía, podemos distinguir dos tipos de reacciones. Las reacciones endotérmicas ocurren cuando la reacción requiere calor y la entalpía será positiva, mientras que las reacciones exotérmicas ocurren cuando la reacción libera calor dando una entalpía negativa. En la imagen podemos observar ejemplos de reacciones endotérmicas y exotérmicas. La entropía es la cantidad de órdenes alternativos que tiene un sistema a partir de una configuración inicial determinada. Generalmente se asocia al desorden del sistema, y en la vida cotidiana lo podemos observar en el orden o desorden al que tienden los espacios y las estructuras que organizamos invirtiendo energía para ordenarlas. En general, la entropía tiende a aumentar después de una reacción, ya sea dentro o fuera del sistema, como podemos ver en el siguiente gráfico. Por último, la energía libre de Gibbs es una función de estado que nos permite conocer la espontaneidad de una reacción. En general, una reacción espontánea es irreversible. Por ejemplo, si colocamos en un sartén caliente un huevo, este se va a cocinar de manera irreversible, es decir, no puede volver al mismo estado que estaba antes de ser vertido sobre el sartén. A partir de las relaciones simples con la entalpía, la entropía y la temperatura en grados Kelvin, podemos ver la factibilidad de que ocurra una reacción, según la siguiente ecuación. que cumple lo siguiente. Si su magnitud es mayor que cero, la reacción será no espontánea. Si es menor que cero, entonces será espontánea. Y si es igual a cero, la reacción se encuentra en equilibrio químico sin cambio neto. Importante es aclarar que cuando decimos que una reacción es espontánea, nos referimos a si ocurre de manera natural. En la siguiente tabla podemos ver en mayor detalle qué ocurre cuando los valores de cada una de las variables que están en la ecuación toman valores negativos, positivos y magnitudes altas o bajas.